Queríamos la mayor cantidad de calor posible porque nos encantan los climas fríos. Este es un fregadero más grande que el fregadero de mi casa real. Puedes sentarte aquí todo el día y tener un sauna con 8 galones de agua. Puedes hacerlo totalmente por 20 mil dólares. Nosotros solo... No lo hicimos. Hola chicos, soy Rachel. Y yo soy DJ Frank, es un pájaro azul de 2005 con un diesel Cummins de 8.3. Ven y compruébalo. Bienvenidos a la sala de estar de nuestro autobús. Este es nuestro sofá. Mide 7 pies de largo. De hecho, se despliega. Hay tres cojines más que no trajimos hoy, pero los pones ahí y se vuelve un poco más grande que una cama doble. Entonces, si realmente te acurrucas, puedes acomodar a dos adultos allí. Debajo hay una pasarela real para nuestros gatos. Entonces, si miras aquí, este es un pequeño arco para que entre el gato. De hecho, pueden caminar por una pequeña pasarela y toda esta sección trasera detrás del volante es donde tendremos nuestra caja de arena para gatos y algo así como un refugio seguro para cuando estamos conduciendo porque a ninguno de nuestros gatos le gusta cuando estamos conduciendo al otro lado del autobús. Aquí es donde ponemos nuestra pequeña estufa de leña. Este es un 5KW. En realidad, es un poco grande para nuestro equipo, pero queríamos la mayor cantidad de calor posible porque nos encantan los climas fríos. Así que queríamos poder ir a Colorado o Montana incluso y tener calor en el invierno. DJ construyó todo este hogar el mismo con baldosas o, de hecho, pequeñas baldosas de roca de río de Lowe si vienen en Maya. Los recortamos y colocamos cada roca individual como queríamos. Y eso construyó nuestro hogar. Así que en realidad viene todo el camino hacia abajo. Así que aquí tenemos un espacio protegido contra el calor. Podemos almacenar madera aquí abajo. Tenemos una bola de cora. Si no has oído hablar de esto, si alguna vez hay una llama abierta o la temperatura sube lo suficiente en las inmediaciones, explotará y arrojará polvo que apagará el fuego. Para el techo de nuestro autobús, en realidad elegimos pino machiembrado. Era de un color blanco muy claro como la ceniza y lo teñimos con el mismo aceite de nuez que usamos para nuestro bloque de carnicero. Y el piso es nuez brasileña. Es de madera dura de ingeniería. Me encanta. Es resistente al agua, es resistente a las rosaduras. Tenemos mascotas, sus uñas no se clavan ni dañan. Toneladas de colores cálidos. Es un poco como un desastre, pero todo va junto y se ata al techo y muere en un bloque de carnicero y nos encanta. Este es el centro de entretenimiento. Es una especie de nuestro espacio general en este momento. Este era el mueble que el DJ tenía que asegurarse de incorporar. Siempre es eso o siempre ha sido parte de la construcción. Así que nuestros aparatos de televisión en esto, tenemos como pequeñas chucherías y esas cosas. Entonces, todo lo que no está estacionario en el autobús, nos quedamos con esto. En realidad es masilla de museo. Es impresionante. La masilla de museo es el camino a seguir. Eso es lo que impide que todo se mueva. En cualquier lugar. Esta es nuestra idea barata de un extractor de aire. Lo que hice fue tomar un ventilador de radiador de coche. Presionas el interruptor y puedes tenerlo donde apenas gira y es muy silencioso o puedes subirlo y así de rápido. Evacúa bastante bien el humo del aire, pero puedes subirlo muy alto. Mi papá estaba hablando de construir una ambulancia. O como un autobús de enlace y yo estaba como, ¿de qué estás hablando? Él dijo, sí, constrúyelo como una casa pequeña y comenzó a mostrarnos fotos y yo dije, wow, esto es una cosa. Hum, y luego me sumergí profundamente en Instagram y Facebook con todas las casas pequeñas sobre ruedas y dije, tenemos que hacer esto. Estas personas están viviendo sus vidas, sus casas sobre ruedas. Pueden ir a cualquier parte. Sin embargo, estaba un poco escéptico al principio porque estaban hablando de eso y yo estaba como, de ninguna manera no voy a hacer algo como esto. Pero, eh, solo las ideas de cómo a la gente se le ocurrían tantas pequeñas ideas geniales en estos pequeños espacios me intrigaban. Pensé, puedo hacer eso totalmente y luego comenzó la búsqueda. Así que eso fue el fin de semana del 4 de julio y empezamos a mirar los autobuses tal vez dos meses más tarde como observándolos intensamente. Son mucho más difíciles de encontrar lo que queríamos. Sí, cuando estás tratando de encontrar un viejo motor mecánico. Esos bastardos son muy difíciles de encontrar en estos días. Buena transmisión el tamaño. El tamaño es enorme para nosotros porque tenemos dos perros y tenemos dos gatos y necesitábamos el espacio para acomodarnos solo a nosotros dos, sino a todos nuestros animales. Así que tendremos prácticamente un zoológico itinerante. Por eso queríamos el autobús más grande. Así que el autobús de actividad ocupaba un lugar destacado en nuestra búsqueda y luego un autobús de 37 a 40 pies era imprescindible para nosotros. Y encontramos uno. Tomó un par de meses pero encontramos uno en Oregon. Esta es nuestra zona de cocina. Tenemos un bloque de carnicero de 6 pies de largo. Seguimos adelante y lo lijamos y el acabado es en realidad aceite danés de nuez. Así que tienes que volver a aplicar eso porque se desvanece con el tiempo pero funciona perfecto para nosotros. Me encanta el color combina muy bien con el techo y el suelo. Tenemos toneladas de almacenamiento. El cajón superior tiene nuestros cubiertos, nuestros cuchillos y tenedores y todo lo demás. La segunda puerta es un poco más profunda. Tiene nuestros platos y tazas y todo. Y luego el cajón inferior es para ollas y sartenes y otras cosas misceláneas. Así que toneladas de almacenamiento en la cocina. Cocino mucho en el autobús y quería poder tener todas las especias disponibles pero no quería ocupar nuestra cara de almacenamiento. Así que encontré esto en Amazon. Son estos pequeños botes limpios, tienen estos. Estos. Estoy bastante seguro de que son de madera falsa pero estos pequeños como tapas de bambú falsas y atornillé la parte superior de mi estantería para bloquear las tapas en su lugar. Entonces, cada vez que necesito condimentar, simplemente lo desenrosco, lo uso y luego lo vuelvo a colocar. Esta parte de nuestro DJ de bloque de carnicero en realidad pasó y eliminó dos tipos de. Los vamos a usar como tablas de cortar pero tenemos un fregadero doble muy grande. Cada cosa en la bahía izquierda va a nuestro tanque gris, en el que volcaremos todo. Nuestra bahía derecha es en realidad parte del sistema de recirculación. Entonces, cuando lavamos nuestros platos y vamos a enjuagarlos, puede enjuagar el jabón allí porque pasa por el filtro y lo limpia todo para que podamos seguir reutilizando el agua de enjuague aquí. También tenemos nuestra agua potable en este lado también, pero fregadero muy profundo. Me encantó desde el principio de la construcción, sabíamos que queríamos tener una estufa de chef para acampamento. No estábamos seguros del tamaño exacto que queríamos, pero sabíamos que queríamos la portabilidad de cocinar adentro y luego, si hace mucho calor, llevarlo afuera. Así que tenemos una desconexión rápida aquí en la parte de atrás y podemos llevar esto a cabo con asas y cocinar afuera en la mesa. Los uso para la cena de navidad. De hecho, cocinamos la cena de navidad en el autobús para toda nuestra familia y funcionó. Terminamos eligiendo un refrigerador de tamaño completo porque amamos la comida con nuestro refrigerador. Encontramos estas pestañas de bloqueo realmente útiles en Amazon muy baratas y funcionan de la misma manera en nuestra despensa. Así que terminamos haciendo una despensa de cajón extraíble en lugar de una despensa de concha. Solo porque lo tengo en mi casa. Es realmente conveniente poder sacarlo y mirar lo que tiene en lugar de sacar todos los ingredientes. Para llegar a la parte trasera del gabinete, pusimos las mismas lengüetas de bloqueo en estos cajones. Puede almacenar una tonelada de comida enlatada, casi todo lo que necesite. No lo llenamos y estuvimos fuera durante toda una semana. Así que muy, muy contentos con nuestra despensa extraíble, incorporamos una puerta de granero corrediza en nuestro baño, que me encanta. Nuestro baño es pequeño pero hace todo lo que necesitas. Tenemos una gran ducha en la que podemos pararnos. Bueno, yo puedo. Sí. Y DJ se sienta en el banco porque así tiene un poco más de espacio. Y un baño de compostaje. Tenemos un contenedor para la turba. Tenemos un contenedor para nuestro papel higiénico y luego, cuando lo levanta, puede ver dónde tenemos nuestros productos de limpieza y el inodoro de compostaje en sí. Tenemos un gran almacenamiento para Loción, bastoncillos de algodón, todas las cosas que necesita para un baño y luego, por supuesto, nuestro calentador de agua instantáneo, por lo que es pequeño pero hace el trabajo. Decidimos poner un sistema de recirculación en el bus. El tanque de 125 galones puede hacer funcionar todo lo que hay aquí, la ducha y el fregadero de la cocina o las duchas exteriores. Pero queríamos poder viajar durante meses a la vez. Y la única forma en que pude encontrar una forma de hacerlo con una bomba en un sistema de recirculación fue hacer que el lavabo de la ducha sea el tanque en lugar de tener otro tanque sólido de núcleo sólido que no implosionaría ni se hincharía. Debajo de este tapete de teca hay un depósito de 3 pulgadas, 3 pulgadas y media de profundidad. Contendrá poco menos de 8 galones de agua. Y hay un interruptor aquí para el filtro ultravioleta de la luz ultravioleta y hay otra bomba allá que hace funcionar el sistema. Lo atraerá a través de 3 filtros domésticos de gran tamaño, el filtro ultravioleta, y luego a través del calentador de agua y tendrá duchas interminables. Y la única energía que estás usando es un poco de electricidad para la bomba. Puedes sentarte aquí todo el día y tener una sauna con 8 galones de agua. Tenemos mucho dinero en esto. Es probablemente 3 veces la cantidad que esperábamos. Cuando estábamos sentados allí pensando en eso, era como, oh, sería genial tener un autobús. Podemos hacer esto por 20 mil dólares. Estábamos muy lejos. Mi sueño estaba muy lejos. Puedes hacerlo totalmente por 20 mil dólares. Definitivamente podemos, solo que no lo hicimos. Terminamos gastando 10 mil dólares en este pájaro azul del 2005 con el 8.3 y es un 37 pies. Todo sobre el autobús mecánicamente está bien. Fue justo llegar a la construcción. Puedes ir tan simple o tan complejo como quieras, y pensamos que íbamos a mantenerlo bastante bajo en los gastos. Pero una vez que comencé habitación por habitación, se acumuló. No pudo detener el sistema solar. Sabes que si no vas a querer vivir de la energía de la costa, vas a tener que pagar por ella. Esos fueron dos gastos importantes. Obviamente el solar y luego el precio del autobús que es de 30 mil dólares. Tenemos 65 mil en este momento y no está terminado. Todavía tenemos que pintar. Todavía tengo que terminar la entrada y todavía tengo que hacer un paquete de remolques y vamos a tener un vehículo y lo tendremos. Así que probablemente todavía sean otros 5 mil dólares que se invertirán en esto. Y no tuvimos que gastar tanto como lo hicimos, pero pudimos hacerlo. Pero ahora también tenemos que volver al trabajo por un tiempo y podemos disfrutar de lo que construimos en este punto. Sin embargo, por eso fue una decisión que tomamos bien. Entonces, lo primero en lo que estaba pensando mientras construía o soñaba con cómo iba a construir el área de la cama. Es un área tan grande que, si amontonáramos nuestra cama hasta el fondo, tendríamos un pequeño espacio desperdiciado que realmente no podríamos encontrar ningún buen uso. Además de que el mini split está allí. Simplemente entorpeció todo. Entonces, lo que decidimos hacer es sacar la cama en este es un rey de California. Lo giramos de lado. Utilizaría todo el espacio hasta el ancho del autobús, colocaría un estante para libros y, al mover la cama hacia adelante, nos daría aproximadamente un metro y medio de espacio por siete y medio y lo convertiríamos en una cama para perros. Ponemos espuma viscoelástica y así tienen una cama muy bonita. Cuando construí la cama, teníamos que tener nuestra área de garaje, que no es un área de garaje. Es más solo un compartimento de servicios públicos y tiene que poder acceder a él. Y no sabía qué tan pesada sería la cama, así que compré unas 100 libras. Pistones para ayudar a levantarlo. Pero una vez que pusimos la cama en su lugar, no era lo suficientemente fuerte. Así que compré un sistema hidráulico de 200 libras y ahora es bastante fácil de manejar. Pero también construimos estos pequeños aparadores para que entren aquí junto con el armario. Funciona muy bien para nuestras necesidades de ropa y luego hay otra pequeña bahía aquí para maquillaje y ropa o lo que sea. Y pondré un espejo en esta pared para que pueda sentarse en este pequeño escalón y ponerse bonita. Así que este es el almacenamiento típico de tu barriga, que tiene una gran cantidad de espacio. Por eso, limita la cantidad de espacio que tienes para tu tanque gris. Este es un tanque gris de 30 galones. Pusimos un calentador 10 el chino aquí y lo canalizamos por un par de razones. Ya que no queríamos combustible dentro del autobús, no queríamos escucharlo tanto porque son bastante ruidosos y calientan muy bien esta área. Punto. Entonces, antes de poner la cubierta, ya la tenía donde quería cubrir completamente el techo solo para protegerlo del sol. El calor adicional. El marco con el que decidimos ir era un tubo de una pulgada y luego el marco superior para el solar y para la plataforma. Como un ángulo de pulgada y media por pulgada y media, todo se puede levantar. Tengo pequeños pies que están completamente atornillados a través de la estructura y del techo. Ahora la plataforma consiste en una madera tratada normal, que mide aproximadamente 8 pies por 14 pies y medio. Tiene un pequeño poste de sombrilla allí en el centro y también hay un borde eléctrico de 12 voltios eléctrico que se ejecuta allí para las luces y las características adicionales que puse en estas pequeñas rampas allí para mantener las extremidades y otras cosas fuera del panel solar para que eso no rayarse o abollarse. En realidad, un pequeño cortador de extremidad es aquí. Si golpeo uno rápido, con suerte lo romperé antes de que lo arrastre fuera del autobús. Así que en este momento ambos seguimos trabajando a tiempo completo. DJ se tomó un tiempo para construir el autobús como todo lo que ves en el autobús, aparte de los bonitos colores y la estética decorativa que soy yo, es él. Así que todo lo que se armó en este autobús lo hizo. Pero como ahora vivimos en una casa de palos y ladrillos y tenemos trabajos de tiempo completo. Así que podemos hacer viajes en el autobús cuando tenemos vacaciones como si nos encantara simplemente, ya sabes, cargar combustible y despegar y simplemente volar por el asiento de nuestros pantalones y ver el país. Pero desafortunadamente, ya sabes, tenemos responsabilidades, por lo que haremos viajes y serán increíbles y luego, tal vez en un año más o menos, ambos nos tomaremos una cantidad considerable de tiempo libre y simplemente viajaremos por el país. Los precios del gas están dispuestos. Pero sí, no tienes que vivir en el autobús, como si aún viviéramos en nuestra casa. Todavía tenemos trabajos de tiempo completo y tomamos un fin de semana ocasional cuando podemos. Tomamos vacaciones ocasionales cuando podemos y las experimentamos como podemos. Creo que se trata de la dedicación al sueño para. Definitivamente. Para llegar a un lugar al que vas a poder viajar cuando quieras. O incluso a veces vas a tener que dedicar tiempo a trabajar para el hombre que la mayoría de la gente hace de todos modos. Y para nosotros en este momento, no podemos hacerlo a tiempo completo. Así que está bien porque cuando tengamos tiempo, lo haremos. Bolas al muro. Hazlo. Gracias por tomarse el tiempo de echar un vistazo a nuestra pequeña casa sobre ruedas. Esperamos que hayas disfrutado de la gira. Si estás más interesado en las partes individuales de nuestra construcción, consulta nuestra página de Instagram, somos el autobús Road Not Taken en Instagram. Y si tienes algo para nosotros, también contáctanos en Instagram y haznos saber lo que piensas y danos algunos consejos. Así es como llegamos tan lejos gracias a tu ayuda. Dios mío, ustedes son increíbles. Soy DJ y esta es Raquel, gracias. 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 Gracias.